En algún lado, detrás del sueño de todo niño, hay un lugar especial llamado El Mundo de las Sombras. En este lugar mágico encontrarán un gran castillo que flota sobre una nube, y en este gran castillo viven el príncipe y la princesa de toda la música en todos los lugares. Sus nombres son Erling y Elfrida, son gemelos y se pasan todo el tiempo tocando música en flautas mágicas que solo pueden escuchar los pájaros que están dormidos. Pues así, cuando los pájaros despiertan, se acuerdan de las lodillas de las flautas de Erling y Elfrida, y las pueden repetir con gran cariño. Erling es conocido también como un gran artesano y creador de muchos instrumentos mágicos. Sus cuernos, gaitas, flautas y órganos son los objetos más hermosos del mundo. La mayoría de esos tesoros, Erling los construye para su hermana gemela, pero algunos se los regala a músicos particularmente talentosos. Un día, Erling le dio a Elfrida una flauta muy hermosa, hecha de un cuerno de unicornio, que Erling ganó de un unicornio en un duelo de poesía. El cuerno fue abandonado por el unicornio voluntariamente, y fue adornado con las lágrimas de plata de algunas nimpas de agua que fueron demolidas por la música de ese día. El sonido de esa flauta era como truenos, pero gentil, como el sonido de gotas de agua que caen del rocío que hay en las telarañas en la mañana cuando sale el sol. Se podía escuchar la música en todo el mundo, pero no causaría disturbios a un bebé dormido. Elfrida estaba muy agradecida de este regalo, y quiso regalarle algo a su hermano también, pero no pudo pensar en nada tan especial que fuera tan precioso como la flauta. Le preguntó a todos los pájaros que escuchaban sus flautas dormidos qué debería de darle a su hermano. Muchos pájaros regresaron con relatos de objetos increíbles de todos los rincones del mundo, y le contaron a Elfrida, pero en secreto, para que Erling no se enterara. Pero nada era suficiente. Estaba muy triste de no poder darle algo de igual valor a Erling que la flauta de cuerno de unicornio. Un día, un cuervo llevó a Elfrida y le dijo que había una lira de oro. Estaba hecha por los enanos de hace mucho, cuando la tierra todavía era un enorme caldero. Esta lira, explicó el cuervo, era de tal perfección que causaba que los mismos ángeles lloraran cuando la escuchaban. Era tan hermosa que podía traer los fantasmas de regreso a la vida, y podía calmar tormentas y terremotos. Este era el regalo que Elfrida tenía que darle a su hermano a todo costo. Le suplicó Elfrida al cuervo, que le dijera dónde podía conseguir tan increíble instrumento. El cuervo se rió, y le dijo a Elfrida que nunca podría darle la lira a su hermano, pues el dueño de la lira era un terrible dragón rojo, que vivía en un gran volcano. Y este dragón era tan temible que un día se había devorado a trescientos hombres y trescientos caballos nada más por marchar demasiado fuerte. Sus dientes eran como espadas, igual de filosos. Tenía enormes escamas rojas que no podían ser cortadas ni por ninguna flecha, ni por ninguna hacha, ni por ninguna espada. Sus garras podían cortar el más gigantesco árbol de un solo golpe. De su boca escupía enormes llamas que podían quemar un bosque entero, solo por reírse demasiado fuerte. Pero Elfrida estaba determinada y obligó al cuervo a revelar dónde vivía el dragón, y tan pronto como salió el sol, el próximo día Elfrida y el cuervo volaron rápidamente a conseguir la lira milagrosa. El hogar del dragón se trataba de un lugar realmente infernal. La tierra estaba seca y rota, y tenía el color de ceniza. Todo tenía olor a sulfuro que salía de donde dormía el dragón, un gigantesco volcán que escupía nubes de vapor como un tren. El aire estaba caliente, era incómodo. Pero a ese terrible lugar fue Elfrida, volando sobre el lomo de su águila gigante, persiguiendo al cuervo muy de cerca. Ella no sabía que el enorme dragón ya la estaba esperando. El cuervo que le había platicado de la lira era un espía del dragón, y pues el cuervo aterrizó cerca de la entrada, que era una gran caverna, que iba adentro del volcano. Y en el momento en el que el águila de Elfrida aterrizó, el gigantesco dragón apareció de la cueva y se comió al águila de un solo bocado. El dragón agarró a Elfrida y la puso en una jaula de oro, con una voz que sonaba como un tambor. Le dijo, «Por muchos años he escuchado tu música, la que tocas a los pájaros dormidos de todo el mundo, y tus canciones, y tengo gran deseo y añoranza de escucharla más. La tuya es la música más bella de todo el mundo, y de ahora en adelante tú solo tocarás música para mí. Y a cambio, no he de devorarte». Elfrida respondió que le encantaría tocar música para él cuando quisiera, pero que sería mucho más feliz si pudiera estar libre. Y le dijo al dragón que no quiso venir a su tierra, pero que buscaba la lira mágica para su hermano. El dragón solo se rió y le dijo que no confiaba en ella. Si la dejaba en libertad, ella y la lira mágica desaparecerían para siempre, y nunca regresarían. Y pues, en vez de eso, ella se quedaría ahí, en su jaula de oro, para cantar por el resto de los tiempos. Erling se dio cuenta que su hermana estaba desaparecida. Esto le preocupó mucho, y un pequeño ruiseñor le dijo que ella había seguido un cuervo oscuro a la tierra de un gran dragón rojo para recoger una lira mágica que quería regalarle. El ruiseñor también le dijo a Erling que Elfrida fue secuestrada por este dragón. Erling agradeció al ruiseñor y le pidió que lo llevara a donde su hermana fue secuestrada. El ruiseñor y Erling, volando sobre su águila gigante, volaron a la guarida del dragón. Pero entraron a la caverna por otra cueva, y por algunas horas Erling caminó en extraños laberintos de corredores y cavernas. Finalmente, llegó a donde estaba un gigantesco cuarto, donde dormía el temible dragón rojo. Sobre el dragón colgaba una cadena de oro, de la cual estaba suspendida su hermana, en una jaula de oro. Erling le hizo señas a Elfrida para que no hiciera ruido, y trató de pasar silenciosamente por donde estaba el dragón para llegar a ella. Pero los dragones tienen unas orejas legendarias, y este no era la excepción. El dragón solo pretendía dormir, y en cuanto vio a Erling, lo agarró de una de sus enormes garras. En una voz dijo, —Tú eres el gemelo de Elfrida. ¡Qué excelente! Ahora los tengo a los dos para que canten para siempre para mí. Y dicho esto, puso a Erling en otra jaula de oro que colgó de una cadena cerca de donde estaba la jaula de Elfrida. Y pues Erling y Elfrida estaban muy cerca. Erling estaba en una jaula que colgaba de la jaula de Elfrida, y Elfrida estaba en una jaula que colgaba del techo de la caverna del temible dragón rojo. Pero Erling y Elfrida se rehusaron a cantar. En poco tiempo, el dragón se enojó mucho con ellos y les dijo que si no cantaban para él, se devoraría a Elfrida. Y a Elfrida le dijo que si no cantaba para él, se devoraría a Erling. Y pues los gemelos tuvieron que cantar, y cantaron hasta que sus voces estaban secas y les dolía la garganta. Pero sus canciones, que generalmente les daba a los pájaros hermosos sueños, se habían corrompido por ser canciones forzadas por el dragón. Y pues todos los pájaros del mundo empezaron a tener horribles pesadillas. Y todos los pájaros llegaron a la cueva del dragón para ver qué causaba estos horribles sueños. Millones y millones de pájaros de todos los colores y las formas volaron a la cueva del dragón. Llegaron de los bosques y de las junglas, de los pueblos y las ciudades, de los desiertos, y desde donde sólo hay hielo y nieve. Por kilómetros a la redonda, una espesa nube de pájaros ocultó el sol, y la luna también la ocultó en la noche. Águilas y halcones volaron al lado de palomas, búhos y risuiseñores. Y cuando el dragón ve a todos estos pájaros, le entró un gran miedo de ellos. Seguramente podría matar cualquier pájaro, pero no a todos juntos. Estaba seguro que los pájaros lo destrozarían en pedacitos cuando saliera él de su cueva. Y pues se salió escondido por otro lado, y voló muy lejos de ahí para nunca más ser visto por nadie. Los pájaros estaban muy felices, pues habían vencido al dragón. Rescataran a Erling y a Elfrida de sus jaulas, y se alegraron mucho pues nunca jamás se habían juntado todas las aves del mundo en un solo lugar, y seguramente no se juntarían así en mucho tiempo. Erling y Elfrida dejaron la lira y la flauta mágica en la cueva de dragón. Era obvio que no pudieron encontrar un regalo más perfecto que el cariño que se tenían el uno al otro, el cual era mucho más importante que cosas materiales. Elfit. 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 ¡Gracias!